Para vos, TV, Canal 49. Misma, buenos días. Y a los oyentes, a tu numeroso público, ¿cierto? Los oyentes que son importantes, que reciben esta información. Ante todo, quiero agradecer a Voz TV, Canal 49, por este nivel tan importante de profesionalismo, ¿cierto? Que están mostrando ustedes. Al aperturar y hacer un poco este milagro de difusión lo que es lo más importante, ¿no? Hoy estamos en un proceso, como te decía Vilma, en un proceso electoral muy trascendental de suma importancia para la cooperativa. Así es, hermano, por favor, el 9 de abril va a haber una fiesta. Ustedes están de fiesta. Hermano, si me permites, ¿por qué usted quiere ingresar a esta fiesta? ¿Usted ha observado alguna dificultad, tal vez? ¿Cuál es la iniciativa, hermano? Exactamente, Vilma. Nosotros todos los paseños saben que nuestra cooperativa esté en una crisis profunda. Y esta crisis profunda que la agobia está por los malos manejos administrativos que se han tenido en distintas administraciones. Ahora, ¿para qué esta situación se revierta? ¿Qué es lo que estamos buscando los candidatos? Los candidatos estamos buscando un poco que haya un manejo transparente y ahí yo le cuento que el órgano electoral tiene una responsabilidad importante. ¿Por qué? Porque las actuales autoridades de Cotel no están haciendo difusión de que hay elecciones. Ustedes cuando me hacen la entrevista me dicen, va a haber elecciones, ciertamente, pero esto no hay difusión. Y yo les agradezco, de verdad, al canal Vilma, por darnos la posibilidad de hacer esta difusión, es decir, de que el socio se entere para que vaya a defender su cooperativa. Porque si la gente no se entera, vamos a continuar con estos hechos irregulares de las malas administraciones que hemos tenido en los últimos más de 20 años. Ustedes saben que ese Bernardo Dix, que ha estado manejando la gerencia, el eterno vitalicio gerente general, que ha estado, cierto, manejando y con unos hechos muy dramáticos porque han destruido a nuestra cooperativa. En estos momentos, nuestra cooperativa se encuentra al borde de la quiebra técnica. ¿Por qué? Porque están todos nuestros bienes embargados, están hipotecados con los bancos, no pagamos los impuestos, no se están pagando salarios más de un año a los trabajadores. ¿Cómo puede pasar esto? Claro, los trabajadores tienen también buenos sueldos, pero no han podido, del 100% que se recibe en utilidades, inclusive TV Cable, todos esos recursos van para pagar solamente sueldos. Y esto no puede continuar. Entonces, por ese daño económico, por esa situación tan irregular, es que los socios de la cooperativa no tienen ningún beneficio. Ahora, ¿qué es lo que estoy buscando? La propuesta como candidato. Como candidato. Mi propuesta como candidato es sanear la economía de la cooperativa y luego tengo que darles utilidades que nunca han recibido los socios. Entonces, ahí en la utilidad más importante es cambiar el sistema analogico. El teléfono clásico, tenemos que hacer un cambio total y el cambio total implica hacer tecnológico. Tenemos que tener digitalizado para que el socio pueda contar a través de las nuevas telecomunicaciones, esta revolución que tenemos de las tecnologías pueda contar con un celular digitalizado utilizando vía internet. Pero además, Vilma, yo tengo un compromiso y estoy buscando que los socios tengan unas devaluaciones porque la acción en este momento está en los suelos. Vamos a volver a capitalizar para que vuelvan a recuperar los 1.500 dólares. Después tenemos que darles un seguro al Cepelio. Yo ofrezco 450 dólares para que la gente, porque la mayoría de los socios son de la tercera edad, tengan ese beneficio de poder cubrir las necesidades del Cepelio. Después estamos buscando tener un censo, la casa del socio en la cooperativa, para que estén puertas abiertas y ellos los socios, usted socio puede entrar a fiscalizar, a ver los proyectos, pero que los proyectos, los candidatos por debajo no realicen nada. Yo lo que ofrezco es transparencia y para hacer transparencia estoy buscando generar, crear un observatorio de gestión anticorrupción y para esto yo les prometo como socio de la cooperativa darles todo el apoyo a todos los compañeros trabajadores porque hay muchos trabajadores que me llaman y me dicen te vamos a apoyar Víctor Adán pero por favor queremos que nos des seguridad que como yo les he dicho hay las leyes, la seguridad jurídica, la ley general del trabajo y no solamente la ley general del trabajo si, todo lo que yo estoy pidiéndoles a ustedes concretamente es que vamos a hacer una cruzada de defensa de nuestra cooperativa y lo único que les pido a los socios es que participen el 9 de abril en las elecciones no puede ser que sigamos indiferentes este desafío es compartido y en esta responsabilidad vamos a estar poniendo lo mejor que nosotros sabemos yo prometo hacer todo con los socios es mi lema nada sin los socios y fundamentalmente estamos listos para estos desafíos ¿por qué? porque Víctor Adán Cortés ha defendido la cooperativa he denunciado los restos de corrupción de las malas administraciones ese es mi caudal esa autoridad moral tengo frente a los 8 candidatos que ahora aparecen 30 candidatos que no tienen un proyecto viable no ofrecen nada no conocen la cooperativa no saben en qué situación económica financiera en los estados etcétera etcétera entonces esto tiene que cambiar y yo para ese cambio no lo puedo hacer solo solo pido por amor de Dios reacciona socio tienes que molestarte el día 9 de abril para que vayas a votar por cualquiera de los candidatos no necesariamente por Víctor Adán Cortés yo voy a estar siempre defendiendo la cooperativa pero te pido que votes sin equivocarte porque te advierto hay candidatos que anteriormente ya han postulado hay candidatos que han estado disfrutando el festín han manejado la cooperativa con corruptela incapacidad ineficiencia y no nos han dado un beneficio esa gente no puede continuar ahora están habilitados participando Vilma en las elecciones no puede ser que esta gente continúe otra vez aquí están volviendo han tenido su oportunidad y han estado sentados junto a Dips hay toda esa gente entonces por eso yo les pido que distinguen no se equivoquen porque hay candidatos que desde las actuales administraciones de Cotel están apoyando están auspiciando a esos candidatos de cuello blanco los hemos identificado yo no voy a hablar eso es no ético lo único que pido es que usted socio pueda distinguir sepa quien defiende sus intereses quien yo he estado ocupando la COP hemos hecho las asambleas estos candidatos no han hecho uso de la palabra no han estado defendiendo las asambleas porque la asamblea no quería hacer la última elección ha sido el año 2017 se han prorrogado hasta el 2022 y hemos obligado para que ahora vengan elecciones estos señores querían perpetuarse manejando los negocios de Cotel eso no los hemos permitido por eso no somos los autores los que hemos llevado a este proceso de elecciones y los estamos convocando con mucha humildad yo les pido que esta vez no se equivoquen y participen el 9 de abril yo estoy como candidato al consejo de administración para presidir y manejar la cooperativa y si usted vota en la casilla 19 no se va a equivocar y usted va a tener las puertas abiertas para que venga y participe en las asambleas yo les de los informes de los estados financieros para que ustedes aprueben los proyectos grandes que vamos a implementar otra cosa Vilma yo me he formado en Suecia soy economista de profesión he estado allá en responsabilidades y tengo cierto manejo de idiomas conozco como hacer con Nokia Ericsson negocios para que ellos nos puedan dar las nuevas tecnologías y los nuevos servicios que tenemos que cambiar de todo lo técnico obsoleto lo que no sirve tenemos TV Cable TV Cable no nos brinda los servicios de última generación con ese propósito voy a hacer alianzas estratégicas pero cuando yo tenga que hacer la aprobación de proyectos grandes motivar a los inversionistas de fuera voy a informar previamente para que en la asamblea ordinaria ustedes aprueben no como ha ocurrido los últimos los 20 años que maneja el señor Bips todo entre ellos por eso es que los candidatos ahora quieren entrar a la nueva fiesta para tener la mesa servida y otra vez ver los proyectos porque tantos candidatos se preguntan y los socios dicen no basta de esto en este sentido solamente les pido que nos molestemos yo me estoy molestando como candidato he denunciado los ex de corrupción y por eso estoy obligado moralmente es un desafío personal no puedo permitir que esta misma gente siga manejando la cooperativa porque esa cooperativa va a terminar cierto en una quiebra total por eso asumamos esta cruzada de defensa de nuestros intereses nuestro patrimonio patrimonio de los paseos de la administración hermano Víctor un breve detalle más por favor si esta empresa de Cotel tiene socios hay en diferentes departamentos en diferentes zonas podemos decir usted que estrategias lo está optando para que la población pueda primero lo voy a capitalizar de 1500 dólares a 2000 que costaba se ha devaluado a 230 250 dólares voy a capitalizar tu acción telefónica número uno voy a dar una un sepelio mortorio de 450 dólares porque la mayoría de los socios son de la tercera edad estamos muy delicados en salud y lo otro más importante es que voy a hacer un observatorio de gestión pública anticorrupción interinstitucional voy a convocar al ministerio de trabajo a la autoridad de fiscalización de cooperativas a finanzas porque nosotros tenemos que tener una comisión interinstitucional yo tengo que negociar socio sanear la economía con el gobierno para que las cuentas los recursos que tenemos congelados en los bancos son millones de dólares eso recuperemos para implementar las nuevas tecnologías obsoletas y en las nuevas tecnologías obsoletas que propongo el TV cable o sea lo que estamos hablando ahorita del internet esta comunicación que estoy haciendo es a través del internet eso viene a través de la fibra óptica usted sabe perfectamente Vilma la fibra óptica con las nuevas tecnologías pueden ser reemplazadas con plantas satelitales que yo estoy trayendo de Europa en esos países donde he vivido donde me he formado muchos años esta nueva renovación de las nuevas tecnologías nos van a brindar enormes posibilidades para que usted socio nunca más reciba acierto las puertas cerradas usted va a tener puertas abiertas de beneficios directos para que tenga uso ese teléfono analógico el teléfono lo vamos a guardar como un trofeo en la casa y usted va a tener un celular voy a hacer el cambio tecnológico para que disponga su celular y desde su celular utiliza todas las capacidades que nos ofrecen hoy en día las telecomunicaciones con el internet facebook usted puede entrar a instagram al whatsapp puede entrar al tiktok pueda tener el uso absoluto de todas las tecnologías de la modernidad que nos dan hoy en día cierto en esta revolución que tenemos que utilizar ¿por qué? porque tenemos competencias con los operadores de telefonía esas competencias van a ser si no saneamos la economía si no descongelamos los recursos vamos a tener problemas porque tenemos que compartirlo solamente contigo viva están las operadoras de telefónicas el monopolio lo tiene Intel en este momento y Intel no puede seguir cierto nosotros estamos pagando por servicios de la fibra óptica demasiado dinero entonces yo quiero que usted tenga las posibilidades de fiscalizar y Vilma la respuesta vamos a construir tenemos ambientes grandes en los edificios de Cotel voy a tener un edificio para los socios para que sea la casa del socio y el socio pueda tener información transparente y participativa de esa manera en este desafío lo único que pido es de que usted socio se moleste por amor de Dios con mucha humildad tienes que participar porque nadie quiere hacer difusión de que hay elecciones el 9 de abril y por eso las puertas del canal cierto TVO Voz 49 Vilma una brillante profesional nos abre para difundir ¿por qué? porque Cotel es patrimonio de los paseos muchas gracias hermano Víctor las puertas de Voz TV canal 49 siempre van a estar abiertas a su próxima visita hermano gracias 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 Vilma al canal por la oportunidad que nos han brindado en esta entrevista no pensada no programada y yo les pido solamente asumamos este desafío vayamos a votar voten ustedes teniendo mucho cuidado somos 32 candidatos al consejo de administración no se equivoquen con el pasado el alto antes de una oportunidad estuvo en el consejo de administración el señor Jorge Paco Marillo el señor Emilio Gutiérrez y no hicieron nada fueron amigos del que maneja la cooperativa de DIPS ahora el alto tiene dos tres candidatos está Víctor Adán Cortés como candidato si usted me da su apoyo no lo voy a defraudar ¿por qué? porque yo tengo un desafío de vida yo he denunciado hace muchos años a todos los corruptos de Cotel esa es la autoridad moral que tengo para exigirle para decirle socio tienes también la obligación con la defensa de nuestra cooperativa si tú cumples yo voy a cumplir con las manos limpias eso es lo que te ofrezco transparencia honestidad y vamos a seguir con una cruzada participativa donde mi lema les he dicho a todos todos con los socios nada sin los socios y eso estamos listos todos para este gran desafío gracias al canal gracias Vilma no se olviden Víctor Adán Cortés está el consejo de administración marquen la casilla número 19 si realmente están comprometidos por defender su patrimonio que son muchos millones de dólares además del valor de la acción telefónica además de los beneficios que ustedes deben recibir como en Santa Cruz cotas como lo que está haciendo con Teco en Cochabamba vamos a cambiar vamos a hacer una renovación yo lo digo como algunos que quieren decir vamos a un cambio de revolucionario no esto no es política vamos a un cambio tecnológico de beneficio directo a todos ustedes muchas gracias al canal Vilma tu profesionalismo te agradezco infinitamente por habernos dado la cobertura para informar que el 9 de abril debemos estar todos juntos en esta fiesta electoral gracias y ya tengo que